Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la Liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. La Liga MX sigue en pausa por la pandemia por el virus, tiempo que ha servido para que algunos equipos comiencen a sondear el mercado para los posibles refuerzos que puedan pescar en el próximo mercado de fichajes y algunos aficionados ya han comenzado a mandar sus cartas para apostar en el próximo verano. Las águilas del Club América han sido de las más atiborradas en este aspecto y uno de los nombres que más ha sonado para llegar al Club Crema es el de Brian Lozano, el charrúa que la está rompiendo en Santos Laguna y quien era propiedad de las águilas hasta hace un par de años. La afición reconoce el error que cometieron al juzgar al huevo Lozano, futbolista que no gozó de las oportunidades necesarias en su paso por Coapa, jugando solamente nueve partidos en la apertura 2016. Lozano fue cedido a préstamo al Nacional de Uruguay y en su tierra registró cuatro anotaciones y un pase para gol en 26 partidos disputados, números que no terminaron de convencer a la cúpula americanista y decidieron cederlo a préstamo a los guerreros de Santos Laguna. Pese a no tener una primera temporada sobresaliente con los de Torreón, la directiva lagunera aprovechó el error del Club América y lo compraron en 1.4 millones de euros. Santos terminó ganando en su apuesta, pues hoy Lozano se ha recotizado en el mercado y está atasado en 7.5 millones de euros, por lo que si la directiva americanista quiere lavar su error, tendría que pagar poco más de cinco veces lo que recibieron por la ficha de Lozano. A mí nunca me plantearon la idea de volver a la América, esa decisión no la puedo tomar yo, si en algún momento vuelvo a la América o no, yo no sentí que me trataron mal, lo que si sentí es que no me dieron la oportunidad, comentó Lozano sobre un posible regreso al nido. Con Santos Laguna, el jugador tiene marcado 21 goles y 26 asistencias en 117 partidos, siendo su mejor torneo en la apertura 2019, donde marcó 9 goles y 7 asistencias en solamente 17 partidos disputados.